En la revista Proceso, precisamente, que es donde se origina esta exposición y esta serie de cuestionamientos de parte de la reportera de esa revista, se ha tratado de minimizar la participación del gobierno federal. La revista Proceso dice que el presidente López Obrador acepta que no rescató a estas personas, a estos 32 personajes procedentes de diferentes nacionalidades, sobre todo hondureñas, dice el presidente López Obrador, que al parecer no hay mexicanos, pero lo quiere poner al gobierno federal la figura del presidente López Obrador como la de un personaje que no participó. Se toma esa nota de que el presidente estuvo enterado de que el crimen organizado los dejó libres y que no hubo participación ni de parte del gobierno federal ni de parte del gobierno de Tamaulipas. El gobierno de Tamaulipas que hereda Américo Villarreal, hay que decirlo, pues una papa caliente como lo dejó Cabeza de Vaca, pues es un tema muy, muy álgido, muy interesante. Y yo quiero saber tu opinión, Kurt. A lo mejor no hay un planteamiento de preguntas porque yo estoy anonadado con esto que está sucediendo, pero quiero saber tu opinión para que nos ofrezcas un poco de claridad sobre lo que está sucediendo allá en Tamaulipas y lo que está sucediendo con este plagio de personas que proceden de otros países, Kurt. Sí, Ricardo, es un gran tema. Bueno, para empezar, sabemos muy bien el diraje muy desafortunado que ha tomado proceso en este sexenio, muy en este sentido amarillista. Cuando pasa algo mal es por culpa del gobierno federal. Cuando pasa algo bien, en el sentido de que en este caso rescataron a los secuestrados, ahí el gobierno federal no tuvo nada que ver. Es decir, a pesar del obvio hecho de que hubo una coordinación entre la Guardia Nacional, las fuerzas de seguridad federales y estatales en un caso tan delicado como es. Pero así intentan siempre hacer girar la noticia ahí. Y en cuanto al tema de migración en general, quiero hacer eco de lo que dijo Alina acerca de la enorme responsabilidad de Estados Unidos en propiciar golpes de Estado, en desbilistar gobiernos a lo largo y ancho del continente y oponerse a cualquier tentativa de un gobierno de América Latina de crear las condiciones para que justamente los residentes y sus connacionales puedan quedarse en casa, puedan vivir con gusto en su propio pueblo y ciudad. Han minado y socavado sistemáticamente cualquier tentativa de soberanía por parte de todos los gobiernos progresistas de este continente. Entonces es un doble discurso espantoso. Por un lado chillan acerca de la migración y por otro lado minan y socavan cualquier gobierno que cree que eran las condiciones para que la gente no tenga que migrar. Y esto pues lo vi muy de cerca. En estas vacaciones fui a Estados Unidos, pasé por Nueva York, pude conocer a varios miembros de la comunidad migrante en Nueva York, entre oaxaqueños y trascaltecas. Puede ver las condiciones en las que trabajan porque por estar en una condición de indocumentados, pues tienen que trabajar todos los días. En muchos casos no reciben ni un solo día de descanso, no reciben beneficios ahí, tienen que pagar sus propias citas médicas y todo eso. Son condiciones de explotación muy, muy, muy fuerte. Y al mismo tiempo, pues prendo la tele en Estados Unidos y todos los noticieros están con esta historia de fronteras abiertas. Si tú escucharas a los noticieros en Estados Unidos, según ellos hay una frontera abierta, no hay nada ahí que impida que la gente pase libremente. Y esta es la percepción que mucha gente que ve la tele en Estados Unidos se está quedando con eso, ¿no? Que no hay muro, que no hay policías ni uno de otro, no hay puestos de revisión. Básicamente, todos están pasando así, ¿no? Y sabemos que esto es parte de la pre-campaña de Estados Unidos rumbo a las elecciones de 2024. Y los noticieros, en lugar de matizar, en lugar de dar contexto, en lugar de dar la información que Alina acaba de darnos, solo incitan a la histeria acerca de estas apuestas. ¡Frontera abierta! ¡Frontera abierta! ¡Frontera abierta! Entonces, yo creo que hay un gran trabajo que hay que seguir haciendo desde este lado para cambiar el marco del debate en esto. Porque desde el lado estadounidense, pues esto solo va a llegar a más criminalización, más violencia contra la comunidad inmigrante. Y esta manera de ver a los migrantes, como desafortunadamente estamos viendo acá, con varios de los comentarios que tú mismo mencionaste, Ricardo, ¿no? Que ojalá y se mueran, ojalá y les pase lo peor, ¿no? Tratar a los migrantes como subhumanos, en lugar de víctimas de, pues, políticas pensadas desde Washington desde hace décadas, ¿no? Este discurso tenemos que cambiarlo, ¿no? También quiero recalcar el asunto de las visas, ¿no? Porque me parece muy importante ese punto de las visas. En la campaña de 2018, y luego ya en 2019, el presidente López Obrador planteó esta idea de proporcionar visas a migrantes. Pues estaba hablando de migrantes centroamericanos, pero pues hay la idea de también poder ampliar esta idea. O sea, ¿qué haría eso, no? Pues de repente los migrantes luego tendrían cierta protección de la ley teniendo visas temporales, ¿no? Es decir, ¿para qué México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos? Yo viajo muy seguido en esta ruta Oaxaca-Cidad de México, ¿no? Y cuando estoy en el ADO, pues, pues, tenemos que pararnos en puestas, en retenes de revisión para migrantes una o dos, hasta tres veces en un viaje. Y muchas veces van bajando a los migrantes de los autobuses. ¿Qué efecto tiene eso, no? Los migrantes, sabiendo que, pues, migración está detrás de ellos, migración mexicana, pues, tienen que ir a esos autobuses especiales, tienen que ir, pues, orillados a estas rutas, que luego el crimen organizado saben exactamente dónde están. El hecho de criminalizar a los migrantes desde México los orilla a ir a ciertos autobuses, a ciertas rutas, esta ruta del terror, que lo llaman, ¿no? Ahí por Atlántico, ahí por Matamoros y, este, hacia el norte. Y ahí son blancos muy fáciles para el crimen organizado. Si tuvieran visas temporales, ¿no? No habría el caso de que estarían en los mismos autobuses o las mismas rutas, siendo blancos fáciles para el crimen organizado. Además, sería, pues, un acta de, este, de justicia básica, ¿no? Porque esto es un país, México, que a lo largo de su historia ha recibido, ha avergado, este, a migrantes, ¿no? Desde Sudamérica, ¿no? Y, este, desde España durante la guerra civil. Esto ha sido la mejor cara de México, ¿no? La mejor cara de México. Y gran parte de esos migrantes no quieren permanecer aquí. Y repito que México no debe estar en la posición, entiendo la presión desde Estados Unidos, de estar haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos por causas propiciadas por el mismo Estados Unidos por su política, este, extranjera, ¿no? Entonces, la cara mejor de México ha sido, este, trato de migrantes histórico, ¿no? Hemos visto, ¿no? También víctimas de dictadoras y golpes de Estado. Luego vemos, este, la peor cara de México en algunos de los comentarios que mencionas. Y no solamente eso. En políticas como, pues, América Rangel, que luego dice que, este, la gente izquierda no se baña, ¿no? Es el tipo de xenofobia, ¿no? Que luego se repiten, ¿no? Y se propicia en redes. O este de Guadalupe Loaça, que creo que vamos a comentar después, posteriormente, que, pues, que, que comente que Xochitl Galvez tiene el cabello demasiado oscuro, ¿no? Para ser, es una candidata presidencial. Es decir, disparates así. Y se ven como absurdos. Pero este tipo de retórica, lo vemos lo que está pasando ahora en Argentina, lo vemos lo que está pasando ahora con la extrema derecha en Estados Unidos, y este feroz mensaje antimigrante que vemos en los noticieros en Estados Unidos. Y vemos que aquí en México existe eso también y hay que luchar muy fuertemente en contra de toda manifestación de este tipo de discurso. Así es, Kurt. Y efectivamente, me gustaría comentar sobre el caso de Guadalupe.